San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la Iglesia clama tu divina protección. Ven y llévanos a su reino de amor. José, hijo de David, justo y fiel esposo de la Virgen María, Dios te eligió para ser su custodio. Mejores brazos no encontró el Señor. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la Iglesia clama tu divina protección. Ven y llévanos a su reino de amor. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Muy buenos días hermanos y hermanas, el día de ayer la Iglesia Universal celebraba la solemnidad de Pentecostés, con la cual se culminaba el tiempo de Pascua e iniciamos hoy la séptima semana del tiempo ordinario, con el Espíritu Santo que Jesús nos ha enviado desde el Padre y con el convencimiento de la fe que ha puesto en nosotros a través de su Espíritu, que iniciamos este tiempo ordinario y en Eucaristía con el canto de entrada. Una mañana el sembrador, salga los cantos a sembrar. Una mañana el sembrador, siempre tu vida a su voluntad. Cada mañana el sembrador, siempre tu vida a su corazón. Cada mañana el sembrador, espera el ritmo de mi amor. Una mañana el sembrador, no pudo entrar en mi heredad. Cada mañana el sembrador, siempre tu vida a su corazón. Cada mañana el sembrador, espera el ritmo de mi amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, celebremos dignamente el misterio de nuestra fe, dejándonos reconciliar con el Padre, dejándonos reconciliar con el Padre, por medio de Jesucristo. Pidamos perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor Jesucristo, ten piedad. Señor Jesucristo de piedad Señor Jesucristo de piedad Oremos, enciende Señor nuestros corazones con el fuego de su amor A fin de que, amándote en todo y sobre todo Podamos obtener aquellos bienes que no podemos nosotros ni siquiera imaginar Y has prometido tú a los que te aman Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y en Dios por los siglos de los siglos Amén Por la mañana, sacia lo de tu misericordia, Señor Por la mañana, sacia lo de tu misericordia, Señor Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra Desde siempre y por siempre tú eres Dios Tú reduces el hombre a polvo diciendo Retornad, hijos de Adán Mil años en tu presencia son ayer que pasó una vigilia nocturna Los siembras año por año como hierba que se renueva Que florece y se renueva por la mañana Y por la tarde la ciega y se seca Cómo nos ha consumido tu cólera Y nos ha trastornado tu indignación Pusiste nuestras culpas ante ti Nuestros secretos ante la luz de tu mirada Y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera Y nuestros años se acabaron como un suspiro Aunque uno viva setenta años Y el más robusto hasta ochenta La mayor parte son fatiga inútil Porque pasan a brisa y vuela ¿Quién conoce la vehemencia de tu vida? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años Para que adquiramos un corazón sensato Vuelve de Señor hasta cuando Ten compasión de tus siervos Por la mañana sacianos de tu misericordia Y toda nuestra vida será alegría y júbios Danos alegría por los días en que nos afligiste Por los años en que sufrimos desdichas Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria Baje a nosotros la bondad del Señor Y haga próspera la obra de nuestras manos Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Por la mañana sacianos de tu misericordia Señor Por la mañana sacianos de tu misericordia Señor ¡Gracias! Como a quien Cristo vino a mí Y quien me consoló Y mis penas se las llevó Conmigo él se quedó Conmigo él se quedó Yo les quedé Diles como les amo Sin este sueldo Y de color preferí Diles que estoy aquí Diles que estoy aquí Lleguen a la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra Lleguen a la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra Las damas Cantad al Señor un cántico nuevo Lleguen a la alabanza hasta el confín de la tierra Mujan el mar y lo que contiene las islas y sus habitantes Alguien es el desierto con sus tiendas Los cercados que habitan cada Exulten los habitantes de Petra Clamen desde las cumbres de las montañas Denen gloria al Señor Anuncien su alabanza a las necesidades El Señor sale como un héroe Excita su ardor como un guerrero Lanza el alabito mostrándose valiente frente al enemigo Desde antiguo planté silencio Me callaba y levantaba Más ahora grito como una mujer cuando da luz Ardeo y resuelvo Acostaré en montes y collados Secaré toda su hierba Convertiré los ríos y el yerno Desecaré los estanques Conduciré a los ciegos Por el camino que no conocen Los guiaré por senderos que ignoran Ante ellos convertiré la tiniebla en luz Lo escabroso en llano Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Llega la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra Llega la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra Llega la alabanza del Señor Entonces el amor lo vinó En la oscuridad Perico y redigo así Tan triste y comenzó Tan triste y comenzó Diles cómo les quiero, diles cómo les amo, diles suerte y tuve en ti, diles que estoy aquí, diles que estoy aquí. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor, alabad el nombre del Señor, alabad los siervos del Señor, que estáis en la casa del Señor, en los atos de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor, porque es bueno, tallé para su nombre, que es amable, porque él se subió a Jacob, a Israel en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte, con los relámpagos desata la lluvia, suelta los vientos de sus hilos. Él pidió a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. Él pidió signos y prodigios, en medio del pie de Egipto, contra el farabón y sus ministros. Y dio de muerte a pueblos numerosos, mató a reyes poderosos, a Simón, rey de los amorreos, a Jacob, rey de Bazán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio su tierra en la heredad, en heredad, y a su pueblo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en mis hijos, en los que siempre, con los hijos de los hijos, amén. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Cuando estaba llorando la luz y mi sangre perdí, si por ellos la vida vi, no tendrás que morir, no tendrás que morir. Diles cómo les quiero, diles cómo les amo, diles que estoy aquí, diles que estoy aquí. Amén. Escuchemos entonces atentamente. Lectura del libro de Ecclesiastes. Toda sabiduría proviene del Señor y está con Él eternamente. ¿Quién puede contar las arenas de la playa, las gotas de la lluvia o los días de los siglos? ¿Quién puede explorar la altura del cielo, la extensión de la tierra y la profundidad de los abismos? Antes que cualquier otra cosa, fue creada la sabiduría y la luz de la inteligencia desde la eternidad. ¿A quién se le ha revelado la fuente de la sabiduría? ¿Quién ha conocido sus recursos inagotables? Uno solo es sabio, temible en extremo, el que está sentado en su trono, el Señor. Él creó la sabiduría, la contempló y la vivió, la ha derramado sobre todas sus obras y sobre todos los hombres según su generosidad. La ha derramado entre aquellos que lo aman. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es un rey magnífico. El Señor es un rey magnífico. Tú eres Señor, el rey de todos los reyes, estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orden y no vacía, eres eterno y para siempre está firme el trono. El Señor es un rey magnífico. 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 Es un rey magnífico. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente lo rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente, uno le contestó, Maestro, te he traído a mí porque tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a los discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó, Gente incrédula, ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho y se lo trajeron. En cuanto él vio, el espíritu por tierra lo revolcó, haciéndome echar espumarajos. Jesús le preguntó al Padre, ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el Padre desde pequeño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y a la agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿Qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces, el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, Reprendió al espíritu inmundo diciéndole, Espíritu mudo y sordo, Yo te lo mando. Sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. Al entrar en una casa con sus discípulos, Esto le preguntaron a Jesús en privado, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le respondió, Esta clase de demonios no sale sin la fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, Hemos terminado el tiempo de la Pascua con el tiempo de Pentecostés, que ayer celebrábamos en toda la iglesia, en todas nuestras comunidades parroquiales, Pero podríamos decir que la Pascua no termina, porque la fiesta de Pentecostés inaugura un nuevo tiempo para la iglesia, que es el tiempo del Espíritu, es el tiempo de la acción poderosa de nuestro Dios, en su Hijo Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, la luz de la Pascua, se extiende a lo largo, de todo el año litúrgico, y de toda nuestra vida cristiana. Cada día, nos fortalecemos del misterio pascual, del misterio de la muerte y resurrección del Señor. Y no estamos huérfanos, porque el Señor nos ha dado al Espíritu, al Espíritu Santo, para que nos anime, nos aliente, nos dé fuerza, para permanecer fieles y perseverantes, en la obra de Dios, en la obra de la iglesia. Por lo pues, comenzamos una nueva etapa del tiempo litúrgico, con el tiempo ordinario. Escuchamos, en la primera lectura, los primeros versículos del libro del Eclesiástico, que son como un himno a la sabiduría, con una frase inicial, que es el resumen de todo. La verdadera sabiduría, viene del Señor. La verdadera sabiduría, está con Él eternamente. Nos habla la palabra, de una sabiduría trascendente, de una sabiduría misteriosa, una sabiduría insondable. Por tanto, es el misterio, de Dios mismo. Esta sabiduría, está por tanto, íntimamente unida, a la religiosidad, y a la fe, en Dios. Uno solo, es el sabio, según la literatura bíblica, y ese es, nuestro Dios, que ha demostrado, su sabiduría, en la creación, en la creación, del diverso, que ha manifestado, su sabiduría, entregándose a sí mismo, en su Hijo Jesucristo, en la expresión máxima, de la sabiduría de Dios, para que nosotros, fuéramos rescatados, para que, en este poder de Dios, fuéramos, recuperados, en nuestra dignidad, que habíamos perdido, por el pecado. Por eso, en la Biblia, el sabio, es Dios. El sabio, es nuestro Señor, que ha derramado, su obra salvadora, para todos nosotros. La sabiduría de Dios, se ha derramado, completamente, en los corazones, que acogen, a Dios. Podríamos hablar, entonces, de una sabiduría, que para el mundo, permanece, escondida. Y podríamos, contraponer, a la sabiduría, de Dios, la sabiduría, del mundo. El mundo, habla, de la sabiduría, tanto, como, tener, mucho, conocimiento, como, avanzar, en el conocimiento, de la ciencia, como, explorar, los secretos, humanos, de las cosas. Toda esta tarea, que el hombre, desde su inteligencia, desde su entendimiento, pues, tiene como, acción, y como tarea, avanzar, en esa búsqueda, de comprender, el por qué, y el para qué, de muchas cosas. Pero, esta sabiduría, humana, que el Señor, nos ha permitido, que nosotros, tengamos, no existiría, si no viniera, también, de la sabiduría, de Dios. Por eso, la sabiduría del hombre, tiene siempre, un límite. La sabiduría del hombre, nunca será una sabiduría, trascendente, misteriosa, e insondable. El hombre, tarde o temprano, encontrará, un límite, a su conocimiento. Y, entenderá, que hay, cosas, que no puede entender, que no puede explicar, si no es, desde la trascendencia, del misterio, de Dios mismo. Dichoso, pues, el hombre, que según la palabra, bíblica, es llamado, a ser sabio. Y el hombre sabio, para la Biblia, es el que se acoge, el que se acoge, a la voluntad de Dios, el que se acoge, a los mandamientos, de Dios, el que trata, de orientar, su vida, conforme, al mandato divino. Y nosotros lo sabemos, hermanos, en la palabra de Dios, es Cristo mismo, quien nos enseña el camino. Yo soy el camino, la verdad, y la vida. De tal manera que, si el hombre, es capaz de llegar, a un encuentro personal, con su Señor, de experimentar, ese encuentro vivo, en su vida personal, será capaz, de entender, el misterio de Dios, la sabiduría de Dios, de enamorarse, de esa sabiduría divina, y de tratar, de ser fiel, y permanecer, en la sabiduría de Dios. Y esto, a la de él, una persona justa, una persona recta, una persona que honra a Dios, y que honra, a sus hermanos. Entonces, hay dos formas, de conducirnos, en el mundo. Desde la sabiduría, de Dios, y otra, desde la sabiduría, del mundo, que a veces, nos aleja, del conocimiento, de Dios. Porque no, en su afrancia, y en su egoísmo, que es capaz, por sí solo, de llegar al conocimiento, pleno de la verdad. El Evangelio, que hemos proclamado, nos habla, de la necesidad, de la fe, en el corazón, de cada uno, de nosotros. Nos encontramos, con este episodio, Jesús al bajar, del monte, de la transfiguración, cura, a un muchacho, epiléptico, y mudo. Todos lo consideran, poseído, por el demonio. Los discípulos, no han sido capaces, de liberarlo, de esa procesión. Y Jesús, aprovecha, esta situación, para subrayar, la necesidad, de la fe, que tenemos, cada uno, de nosotros, para poder, vencer al mal. El cristiano, está en el mundo, enfrentado, a las fuerzas, del mal. Está en el mundo, enfrentado, a la sabiduría, muchas veces, del mundo, que es satánica, porque, cuando, el hombre, con sus proyectos, humanos, nos aparta, del verdadero Dios, podríamos decir, que es la sabiduría, del maligno, la que está, arrebatándonos, la posibilidad, de ir al encuentro, con el Señor. Jesús se enfrenta, y Jesús, interpela, la incapacidad, que tienen estos hombres, para creer. Le presentan, al niño, y Jesús, en el poder, de Dios, le recupera, y lo libera. Y Jesús, nos da una lección, nuestra lucha, hermanos, es una lucha, contra el mal. Nuestra lucha, es una lucha, contra Satanás. Nuestra lucha, es una lucha, contra la sabiduría, de este mundo. Una lucha, contra el mal, que hay dentro, de nosotros mismos. Una lucha, contra el mal, que crece, como, una estructura, pecaminosa, dentro de nuestra sociedad, lamentablemente, el mal, se está estructurando, el mal, se está organizando, y desde ahí, tiene, grandes secuelas, para todos nosotros. La lucha, del cristiano, y el poder, del Espíritu Santo, es cada día, una lucha, contra el mal. Para eso, estamos bautizados, para eso, hemos sido, liberados, en el poder, de Cristo, para luchar, contra el mal, para luchar, contra esas, fuerzas, demoníacas, que nos, alejan, de nuestra, verdadera, dignidad, como hijos, de Dios. Necesitamos, liberación interior, y nuestro mundo, también, necesita, liberación, de esas, fuerzas, demoníacas, que le oprime. Y Jesús, a través, de buenos cristianos, hoy, quiere, continuar, liberando, a muchos, hermanos, y hermanas, poseídos, por ese espíritu demoníaco, que no le deja vivir en paz, que no le deja ser libres, que no le deja encontrar, el verdadero sentido, de su felicidad, como hijos de Dios. Vivamos, pues, en la Eucaristía, por un momento, en el que, el Señor, nos regala, la oportunidad, de beber, de alimentarnos, de la verdadera, la verdadera sabiduría, de la verdadera fuente, que nos alimenta, y nos ayuda, a crecer, en esa lucha, contra el mal. Cada día, hay una guerra, entre el bien, y el mal. Y si esa guerra, y vamos a esa guerra, como verdaderos cristianos, revestidos de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, tengamos la plena seguridad, que vamos a derrotar, las fuerzas malignas, que nos oprimen, y oprimen, a veces, a nuestra familia, y a nuestra propia sociedad. Pidámosle al Señor, que aumente nuestra fe. Señor, tengo fe, pero, tengo muchas dudas, Señor, tengo fe, pero, ayúdame, aumenta mi fe, dame una fe grande, para que yo pueda estar valientemente, decidido, a esa lucha, contra las fuerzas del mal. Se lo pedimos al Señor, para cada uno de nosotros, en Eucaristía, se lo pedimos al Señor, para que aumente la fe de nuestro hogar, para que aumente la fe, de nuestras comunidades parroquiales, y la fe de nuestra iglesia, y la fe, en todos aquellos, que están alejados, del amor de Dios. Se lo pedimos al Señor, en nuestra celebración. Pongámonos de pie, y oremos con fe al Señor, por todas las necesidades, de la iglesia, y del mundo. Ya que Cristo escucha, y salva, a cuantos en Él se refugian, acudamos a Él diciendo, Escúchame, Señor. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continuamos dándote con nosotros, frío y misericordia. Tú que con el Padre, sigues actuando siempre en el mundo, pero me da todas las cosas, con la gracia del Espíritu. Abre nuestros ojos, y los de nuestros hermanos, para que podamos acompañar con tus maravillas. Ya que nos llamas, hoy a tu servicio, acercamos, buenos administradores de tu mundo, porque gracias a ti, por el amor de nuestros amados. Te lo pedimos, Señor, a ti, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Este mal divino, Señor, se transformará. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro alma, gracias a Dios y a tu amor. Y en el altar, por ese Dios, las espinas nos nacimos y presentamos a Dios. Y en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro alma, gracias a Dios. Y en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro alma, gracias a Dios, Señor, en nuestro alma, gracias a Dios. Y en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro alma, gracias a Dios, en nuestro alma, gracias a Dios, en nuestro alma, gracias a Dios, en nuestro alma, gracias a Dios. Por eso, en nuestro alma, gracias a Dios, en nuestro alma, gracias a Dios, en nuestro alma, gracias a Dios. Todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, santo, santo es el Señor, y la tierra de su gloria. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual podió ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo cual dio y lo dio a su discípulo, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, amén y la palabra que te vas a decir. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración bien este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa Francisco con nuestro obispo con Abelardo y todos los que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia en todos nosotros y así como haría la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabadas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Señor siguiendo su divina enseñanza nos atrevimos a decir Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ganos sobre nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deje caer la bendición y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz le dejo mi Padre no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con ustedes nos damos el saludo fraterno de la paz que quitarse el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad de nosotros en piedad de nosotros en piedad de nosotros que quitarse el pecado del mundo en piedad de nosotros Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, la nuestra paz, la nuestra paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados al banquete del Señor. Señor, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Señor, Dios mío. Déjalo disfrutar, internamente de tu vida. Por el misterio de tu amor, tu cuerpo está en el Señor. Déjalo disfrutar, internamente de tu divinidad. Por el misterio de tu amor, tu cuerpo está en el Señor. A que del cielo bajó, nada nos trae eternidad. Déjalo disfrutar, internamente de tu divinidad. Por el misterio de tu amor, tu cuerpo está en el Señor. No hay nadie que coma este mar. Déjalo disfrutar, internamente de tu divinidad. Por el misterio de tu amor, tu cuerpo está en el Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y venido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David y su siervo, según la vida que te he dicho del antiguo, por culpa de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos rodean. Para que he estado así la misericordia que tuvo como en sus padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para los eternos que vives de mejor, acantados en la mano de los enemigos, reservamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Con la infallable misericordia de nuestro Dios, nos disolverá el sol que más se levantó, para iluminar a los que viven en piedras y en sombra de la muerte, para llegar a nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, como siglo de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Oremos, Tú que nos has hecho partícipes de la vida de Cristo en este sacramento. Amén. Transformanos, Señor, a imagen de Tu Hijo, para que participemos también de su gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Bajo Tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No despreces las súplicas que te dirigimos en las necesidades. Amén. Hazte bien de todos los peligros, oh bien gloriosa y herida. Amén. Oh bien Jesús, perdona todas nuestras culpas. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de Tu Divina Misericordia. Pueden ir en paz. Lleva al cielo todas las almas. Amén. 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 Señor, volando, Señor, volando desde Portugal. La misa es el memorial del sacrificio de nuestro Señor en la que se renueva la última cena de Jesús con sus apóstoles. La misa es una fiesta porque Jesús resucitó. La misa es una fiesta porque Jesús resucitó.